Cualquier opinión o información transmitida refleja el punto de vista de algunas fuentes, más no el de este canal. Se recomienda discreción al espectador. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Noticias Virales MX. Niurka está feliz por el éxito profesional de su hijo y por su noviazgo. La cubana incluso lo hizo evidente en una publicación de Instagram. La bebé cubana Niurka Marcos está muy contenta por lo que está viviendo su hijo Emilio, tanto en lo profesional como en lo personal, pues el cantante está teniendo mucho éxito con su gira en diferentes partes de la República Mexicana y en el corazón estrena novia. En sus redes sociales, Mamá New, como la llaman los Millians, compartió un collage de unas fotos entre su hijo y una guapa jovencita donde deja ver que son novios. Además, la cantante compartió un mensaje al respecto gracias a todos los seguidores de mi bebé y su novia. Ve qué sorpresa más linda me encontré en mi Instagram y fueron ustedes, me puse muy feliz. Niurka se siente satisfecha porque su hijo menor encontró el amor y está disfrutando de esta etapa tan bonita. ¡Gracias! ¡Gracias!